El siguiente tema se lo quiero dedicar a todas aquellas personas queridas que se fueron, pero que siempre están en el recuerdo es de este mismo doctor del vals primero que toqué, José Antonio Ramos y se llama Don José y el título, bueno, el nombre a mi padre que falleció en Madrid en Bolivia y se las quiero dedicar a todas aquellas personas que nos han dejado en este camino pero bueno, siempre está con nosotros el recuerdo y bueno, y todo eso que nos dejaron y que siempre está presente, o sea, siempre está en nuestro recuerdo, ¿no? Don José ¡Gracias! 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 ¡Gracias!